¡Suscríbete! Las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que ver si me pones un nuevo video? Te les traigo un nuevo video Esta vez con un nuevo video, chicos Sí, de la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 Nosotros sabríamos que uno de los desarrolladores El cual es Jackson Bayer Este desarrollador nos está dando un spoiler por día Y básicamente, chicos, el día de ayer nos dio un spoiler de una nueva característica Realmente, chicos, muchísimas personas me dicen Willy, ¿por qué no subes de este tipo de videos de estos spoilers? Willy, ¿acaso no estás bien informado? Willy, ¿qué te pasa? Pero, chicos, déjenme decirles de que este tipo de spoilers, la verdad A mí no se me hacen tan interesantes No sé, no creo que sea tan interesante simplemente para sacar un video Pero, pero, pues, ya con una noticia Con dos noticias, con tres noticias Ya puedo sacar un video bastante bonito En el cual el día de ayer Jackson Bayer nos coloca Día 10, al final Tenemos las rabines O los craters, chicos Acá como podríamos ver Nos coloca unas imágenes Las cuales podríamos ver unas rabines Unas craters Son como aperturas Las cuales hay en el, en el, en el suelo O a veces en montañas Chicos, esto está súper, pero súper mega genial A mí la verdad me gustó Me moló en su parte Porque realmente Pocket Edition No tenemos esto Esto serviría mucho para minar Lamentablemente esto no estaba en Pocket Edition No sé por qué no estaba No es algo que va a producir lag No es algo que, eh, realmente Difícil de, de implementar Porque no lleva textura Simplemente es un código El cual que haga, eh, orificios El cual haga, eh, líneas Pero realmente, chicos Esto no estaba en Pocket Edition Pero, pero En la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 Ya va a estar totalmente implementado Esto Básicamente otra cosita, chicos Y el Armand Stand Ya está totalmente confirmado Para la nueva próxima Actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 Chicos El Armand Stand Nos coloca también Jackson Mayor En el día 5 De que finalmente Ya puede agregar esto Y podríamos ver De que tiene Varios Armand Stand Chicos Eso va a estar súper, pero súper Mega genial Para decoración En el GIF que nos puso Este desarrollador Pues podríamos ver De que hay varias cosas Y cuáles se miran Súper, pero súper Mega genial Es para decoración Esto, chicos Es algo que Se tenía desde ya Desde mucho tiempo De que se implementara Pero jamás se había implementado Por el simple motivo De que provocaba lag De que había muchos bugs Pero relativamente Yo siento Que esto era Simplemente una mentira Simplemente una excusa Para no implementarlo Porque pueden ver De que los desarrolladores Desde hace como 5 o 6 días De que comenzaron A dar spoilers Han dado las cosas Que nosotros Más pedimos Desde loros Fuegos artificiales Armand Stand Y todo este tipo De cosas, chicos Los desarrolladores Lo están implementando Sin ningún problema Ahora bien Déjame por la parte De la sección De los comentarios ¿Qué es lo que más Esperas tú Para la nueva actualización? Por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye